En medio de una rueda de prensa realizada la mañana de este miércoles, en el Centro Comunal del Sector San Vicente, diversas organizaciones populares de la zona alta reclamaron a las autoridades competentes que aclaren las causas que provocaron la muerte a dos mujeres en la emergencia del Hospital Público San Vicente de Paul. De los casos que se han dado en la emergencia del Hospital San Vicente de Paul, es la situación de la señora Isabel María Mena, de 35 años de edad, con 7 meses de gestación, cual llegó a la emergencia en busca de dar a luz a su criatura y se encuentra con la muerte. Y es el caso también de la nacional artiana Cisuri, de 38 años, donde en situaciones similares, ella con sus 9 meses de gestación, pues en la sala de operación del hospital, pues fallece. Con un lazo de tiempo de 3 horas, desangrándose en la emergencia, donde los médicos no le hacían ningún caso y muere por negligencia médica. Nosotros condenamos esos hechos, esos y más que se dan en el hospital, que quizás no han sido denunciados, y nosotros por estos medios alertamos a la sociedad de San Francisco Macorís y a la dirección del hospital, al director del hospital, al director de Inací, que en 21 días, pues nos prometió que no iba a dar los resultados de las austosias, y todavía van dos meses y no responde a este hecho. NTN, Robinson Polanco